Pues les quiero mandar un cordial saludo, su amigo Víctor Pérez, Discomóvil Monarca, igualmente para invitarlos, asistan a todos los eventos que se estarán realizando a causa del señor Luis Romero, para apoyarlo en esta noble causa para que pues igualmente se pueda recuperar de su enfermedad que ahorita está padeciendo. Son eventos especialmente para él. Nosotros estamos aquí para apoyarles al señor Luis Romero, para que salga de su problema y estamos aquí para apoyar lo que se pueda. Nosotros estamos haciendo oración por ti y ya sabes, ya te lo dije mi hermano, un milagro puede salvarte porque yo ya lo viví. Sonido Carioca, venimos desde Coacalco para el apoyo total del amigo Luis Romero y su Universal Colombia. Lo que sea de corazón para Luis Romero, sabe que hoy lo necesita él, hoy por él, en la por ustedes. Gracias. Solo quiero decirle que le eche ganas y que pues pronta recuperación, ya que estamos en apoyo, nos da hacia él, lo que necesita estamos para él. Bienvenidos a un nuevo reportaje sonidero. En esta ocasión vamos a acompañar al amigo Víctor Discomóvil Monarca en su visita a poner su granito de arena para apoyar al amigo Luis Romero de Sonido Universal Colombia. Se organizó un evento sonidero para que todo lo recaudado sea para la compra de agua, suero y medicamentos. El amigo Monarca fue invitado a participar en dicho evento, el cual aceptó sin dudar, ya que él sabe lo que es necesitar del apoyo de la G. Seguimos apoyando al buen amigo Luis Romero de Sonido Universal Colombia, que bueno, como ustedes bien ya lo saben, está pasando desafortunadamente pues una mala etapa en su vida. Estamos aquí para apoyarlo. Y bueno, pues hoy Discomóvil Monarca decide venir hasta acá, decide venir a poner su granito de arena. Se va a hacer un evento, obviamente para recaudar fondos, para seguir apoyando al amigo Luis Romero. Pero bueno, pues a todo esto, mi buen Víctor, quiero agradecerte muchísimo. Y bueno, pues el que hayas aceptado la invitación de parte de aquí, de todos los organizadores, y que le demos difusión a todo esto de apoyar al amigo Luis Romero. ¿Cómo ves, mi Víctor? No, pues está muy bien, está muy bien. De hecho, pues gracias a todos los organizadores, más a mi compadre Chester, que es el que nos tomó la iniciativa, e invitarnos a este evento. Y más que nada, a mí nos dijo cómo llegar, porque si estaba algo colgadito, pero llegamos y pues aquí andamos, aquí andamos a la orden, amigos, y igualmente apoyando al amigo Luis Romero. Y pues igualmente aquí andamos, desde Valle de Chalco. Pero bueno, amigos, pues no les decimos más. Vamos, vamos al video. Sonido Carioca, venimos desde Coacalco para el apoyo total al amigo Luis Romero y su Universal Colombia, que está pasando por una situación bastante difícil. Pero aquí nos estamos uniendo gente de Coacalco, gente de Tulticlán, para llevar a cabo un compromiso, todo en apoyo al amigo Luis Romero de Universal Colombia, que primeramente Dios se recupere. Y por parte de Sonido Carioca, aquí estamos apoyando a todo el gremio sonideo de Tulticlán. Pero, ¿qué sentimiento le da a Víctor y al señor Heriberto el ahora ser ellos quien apoyen? No, ¿usted crees que es una satisfacción muy grande? Pues ahora sí lo hacemos con el corazón, ahora sí, aquí ya no sentimos ni cansancio, nada de eso. Por apoyar, créeme que sacamos hasta el 100% de nosotros por estar aquí apoyando. Mira, para nosotros es una satisfacción como para apoyar a otras personas como nos apoyaron a nosotros. Sí, para nosotros es un gusto hacerlo. No nos sentimos ni cansados, ni mal, ¿no? Porque lo vamos a hacer con todo gusto. Una vez ya en el lugar, los amigos sonideros empezaron a armar el equipo de audio para que horas después arrancara dicho evento. Mientras tanto, decidimos llevar a Víctor y a su señor padre a conocer a nuestro amigo Luis Romero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis, de sonido Luigi Boy. Solo quiero decirle que le eche ganas y que pues pronta recuperación, ya que estamos en apoyo, nos deja hacia él, en lo que necesita estamos para él. y que pues pasamos. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas tardes. Tocayito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi tocayito? Bendito sea Dios echándole ganas, mi hermano. No nos queda más. Más que seguirle echando ganitas. Sí, justamente. Mira pues, aquí te traigo a lo que es al buen amigo Discomóvil Monarca, que bueno, es un amigo de Valle de Chalco. Pásale para acá, mi... Un saludo, amigo. ¿Qué tal? Pues, qué gusto. Qué gusto con hacerlo. Pues, son unos amigos de acá de Valle de Chalco, Tocayito, que también se están uniendo para el evento que se va a hacer en un ratito, pues, para seguir echándole ganitas y seguir recaudando fondos para echarle ganas. ¿Cómo has estado? Primero, antes que otra cosa. Pues, está un poquito mejor, está de forma. Ajá. Ya, poco a poco, por el medicamento, pues, están poniendo y todo eso. Se han disminuido mucho mis dolores. No han sido, pero se han disminuido. No, pues, aquí estamos igual por apoyarlo en lo que guste. Tal vez, ahora sí, no tenemos tampoco, no es una gran solvencia para apoyarlo con dinero, pero tenemos aquí apoyarlo en los eventos que se puedan, igual para estarlo apoyando en lo que se pueda recaudar. Igual, pues, echándole ganas igual y, primero Dios, pues, se pondrá mejor usted. Sí, pues, ya te voy a agradecer por la visita, ya te voy a agradecer por estar aquí y más que agradecer por el apoyo que me está cuidándome, en cuanto se puede hacer. Muchas gracias, muchas gracias igual a usted para recibirnos en su hogar. Sí, mire, este, mire, señor, échale ganas a usted, échale ganas. Estamos para lo mucho y poco que lo podamos apoyar. Sí. No me queda mal que tienes que gracias y, pues, ahorita en este momento a mí, cada apoyo, cada visita, cada, a menos, para mí es una petición. Y eso me dice que van a hacer porque es ahí, pero tiene apoyo. Y sobre eso, ahorita me estoy bajando, porque si ya, ya, si tú me ibas a decir ya, venga, ya. Ahí está ya. Desde el cuarto, ¿no? Mi Chester, platícanos un poquito tú que has estado más, más seguido aquí con el tocallito, qué mejoría has visto tanto él físicamente y también el apoyo de la banda hacia el tocallo, este, mi Chester. Pues mira, contento porque el apoyo ya se empieza a dar. Ya hay sonideros que, que pues ya, ya están respondiendo, ¿no? Ya, ya nos da alegría de eso porque él lo sabe, ¿no? De hecho, tuvimos una videollamada con un compañero, Pancho Mix, lo conocen, está apoyando también y pues la verdad ya la banda ya empieza, nos sentimos contentos por ese aspecto. Luis sigue echándole ganas, él trae todas las pilas, no pierde el sentido común, la alegría siempre con él y él sabe que, que le va a echar ganas y va a estar al rato en los micrófonos, ¿verdad, mi Luis? Nuestra misión es apoyar al sonidero, el que venga desde abajo y el que tenga y no tenga, nosotros estamos ahí para echarle la mano, ese es nuestro propósito, lo estamos logrando gracias a Dios y mientras Dios esté con nosotros, pues a echarle los kilos, Carmen. Exactamente, muy bien amigos, bueno pues ahí estamos, estamos manteniendo los informados de todo esto, el amigo Chester, el señor, el papá del buen amigo Discomerio Monarca, el buen Víctor, seguimos echándole ganas, mi tocallito, échale ganas, nos estamos viendo nuevamente por acá, de verdad que te queremos ver muy muy bien y bueno pues también por acá Demian, detrás de las cámaras como siempre echándole ganitas y bueno pues continuamos. Miguel López, de Sonido Cartagena, venimos de Coacalco, Luis, donde quiera que estés en este momento, estamos haciendo oración por ti y ya sabes, ya te lo dije mi hermano, un milagro puede salvarte porque yo ya lo viví, sale, donde quiera que estés, que Dios te bendiga y aquí estamos haciendo, poniendo un granito de arena para tu salud y que Dios te bendiga y vas a estar con nosotros otra vez aquí en el medioambiente sonidero. Únicamente lo que yo te puedo decir es que yo te lo dije, confía en el de ahí arriba y vas a ver que vas a componerte porque yo ya lo viví y que Dios te bendiga, Luis, donde quiera que estés, ahí estamos contigo. Ok, soy Norberto González, chalán del señor Luis Romero del Sonido Universal Colombia, les pido el apoyo a toda la banda, ya saben, a apoyar a Luis Romero hoy por él, mañana por nosotros. Échenle bandita aquí, toda la bandita, traigan una botella de agua, despensa, lo que sea de corazón para Luis Romero, saben que hoy lo necesita él, hoy por él, y una por ustedes. Gracias. Ahora sí, dio comienzo el baile sonidero con causa donde tuvieron participación varios sonideros. Llegó el momento de la participación de Discomóvil Monarca. En estos momentos, en estos momentos, te has destino de un nuevo cambio, un nuevo proyecto con fuerza y humildad. Directamente de la calle de la provincia, Valle del Chalco, la familia Pérez, Sonido Monarca. Bienvenidos al canal de todos ustedes y seguimos seguimos con el último y tan rico, sabroso de la música, de la música cumbia que pues ya igualmente ha sido éxito en la cabina de Discomóvil Monarca, un éxito sonidero que pues ya les quiero presentar en esta, en esta bonita ocasión. Así que, agárate a pareja, no las sueltas y bailamos este tema de cumbia pica sabrosa actualmente con los temas antarios de Juanita Juanita La Cubana. La noticia es así. ¡Aquí así! Y este es el nuevo ritmo de los solitarios. Así que agárate a pareja, no las sueltes y bailamos en esta bonita ocasión. Este es el disco con losva. ¡Gracias! ¡Suscríbete! que se mejore pronto y pues más que nada pues ánimos ánimos pues igualmente aquí tiene unos grandes amigos acá de disco móvil monarca desde valle de chalco y pues igualmente pues échele ganas y tenemos aquí tiene un gran amigo para apoyarle igual en lo que guste bien amigos así hemos llegado al final de este vídeo espero contar con su apoyo de todos ustedes para el amigo luis romero de sonido universal colombia y sin más por el momento me despido yo soy luis castillo y nos vemos en otro reportaje sonido